¿Producto de un trabajo exitoso de brujería? ¿O algo que se puede explicar? ¿Cómo llegó una muchachita que lucía así? ¿A lo que pronto vas a ver? En este canal manejamos un nivel de profesionalismo que nos impide solamente hablar de las personas para obtener unas cuantas visitas y ya. Nosotros aquí tenemos la moral necesaria para meses después regresar a ver cómo siguen. Qué ha sido de sus vidas, si se llegaron a casar, si ya comieron o si se encuentran bien. Ya saben. No tiene nada que ver con que sea sumamente rentable hacerlo. Por supuesto que se trata enteramente de preocuparnos y saber sobre su bienestar. Así que hoy vamos a ver qué ha pasado desde la última vez que exploramos a nuestra queridísima Flor Amargo. Y como pueden observar, casi no puedo contener mi emoción. Porque pareciera que las cosas no le han salido bien si vemos cómo pasó de esto a esto. Amo a cada uno de ustedes. Se los quiero por Dios. Son mi vida entera, mi motivación a seguir. Vengo yo sola. No sabía que iban a llegar. Vengo sola. Pero vengo en manos de Dios, de la Virgen que me permite estar aquí. Tú te lo has ganado, Flor. ¡Flor! Y no les voy a mentir. No se ve nada bien ahí. Hubiera usado la palabra, no se ve fresca, pero ya saben que todo mundo odia a los panafrescos en internet ahora a pesar de que ahí mismo se crearon. Mataron completamente el chiste al igual que mataron el de otro curioso y reconocido personaje de este canal. Y en el primer video que hice hablando sobre ella, analicé la forma que tiene de enseñarnos a hacer Catartic Pop al mismo tiempo de que le ponen su nombre a una nueva droga. Y durante tantos años nos ha transmitido tanta, pero tanta felicidad que hasta siento la necesidad de estar sonriendo mientras estoy hablando de ella. Literalmente yo creo que deberíamos ya de encontrarnos en un punto en el que se nos hace difícil no imaginarla feliz. De hecho me han dicho que en la carrera de matemáticas en Harvard una de las preguntas más difíciles es ¿Compruebe matemáticamente por qué Flor Amargo es incapaz de estar triste? Lamentablemente, mis gamers, ocurrió algo a principios de este año 2020, lo cual debió haber servido como preámbulo de lo horrible que se pondría el año después. Ya que a principios de este año la vimos romperse. Finalmente la rompieron. Se acabó de repente la felicidad, el Catartic Pop y las risas maníacas en la calle. Y nos quedamos con Flor Amargo triste, Flor Amargo triste. Ya que en un concierto callejero que realizó en la ciudad de Guadalajara fue arrestada por las autoridades de dicho estado y la despojaron de sus instrumentos. ¡Queremos decirles gracias por echarme la mano! Y perdónenme de verdad, pero ese chiste que trae de decir échame una mano y sacar una mano de plástico, sinceramente me da más risa, no irónicamente, que todos los chistes que Luisito Comunique ha usado en su carrera. Lo siento. Todo el mundo, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta y en nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¡Wow! No sabía que Flor Amargo, dentro de todos sus talentos, también sabía rapear. Dio un concierto al aire libre en el Zócalo de Guadalajara que fue presenciado por muchas personas. Y se puede ver que hay demasiada gente a la que su música le gusta, no irónicamente. Y eso está bien por mí. Me alegra que le vaya bien. Pero al ayuntamiento no le gustó y decidió cancelar su evento por desorden público. Y verla así de triste, tengo que decir que realmente hizo que absolutamente nadie se la pudiera tomar en serio. Pero voy a hablar de eso más adelante. Antes quiero abrir un pequeño paréntesis aquí sobre lo que pasó en la ciudad de Guadalajara. Porque sí, yo sé que es muy chistoso el Catartic Pop, ¿no? Y todos queremos que nos dé algo de lo que se mete para andar así de contentos también. Pero no creo que lo que le ocurrió a Flor Amargo esté justificado bajo ninguna circunstancia. Yo no sé de leyes, estoy bastante seguro de que deben de existir algunas muy específicas para lo que es alterar el orden público. Pero ponte a pensar por un momento. Esto le pasó a Flor Amargo, que definitivamente no es un pez pequeño con millones de likes en su página de Facebook. Millones de views en algunas de las canciones que tiene publicadas bajo una disquera. Le quitaron sus cosas y la mandaron para el lobby. Después el gobierno de Guadalajara anunció que ya se le habían regresado los instrumentos y que era bienvenida a Guadalajara cuando quisiera. Ahora piénsalo de esta forma. ¿Qué pasaría si no fuera Flor Amargo? ¿Qué pasaría si fuera un señor con una guitarra, como literalmente única posesión, tratando de sacar comida para comer ese día? Comida para comer. ¿Crees que le hubieran regresado sus cosas como lo hicieron con Flor Amargo? ¿Crees que realmente a alguien le hubiera importado si hubiera pasado algo que no se hubiera hecho tan público como lo de Flor lo hizo? Tristemente quizás hasta lo hubieran violentado y nadie se habría enterado. Así que realmente espero que la situación de Flor realmente genere un poco de conciencia. No solamente para los artistas callejeros, sino del hecho tan triste de que en este país, si no tienes la capacidad de hacer el ruido suficiente en redes sociales sobre una injusticia, muy probablemente termines teniendo que tragarte dicha injusticia. Perdón, me fui por unos momentos en que estábamos... ¿Qué se mete Flor Amargo, eh? Aparte encuentro muy curioso que en el video donde ella sale llorando anunciando que había ido a Guadalajara sola con las mejores de las intenciones y ¡Puro amor y paz! ¡Échame una mano, no! Pero después sube a su canal oficial un video titulado Lo que realmente pasó en Guadalajara, donde varias veces menciona que va gracias a la empresa Hermes Music que está organizando el evento. Decídete Flor, o ibas sola y eres la pobrecita artista callejera, o en realidad ibas respaldada por una empresa desde un principio. No, organizado por Hermes Music y Flor Amargo. Gracias a Hermes Music. Impulsado por Hermes, un proyecto de amor. O espera, quizá todo el video haya sido solamente una estrategia de marketing. ¿Eh? No, no han visto el último video de Washingo. Ese hombre anda bien despierto, ¿eh? ¿Ustedes creen que la máscara de Anos Anónimos que está ahí es nada más porque sí? Ilusos. Y es que últimamente parece que ya se convirtió completamente en un chiste de mal gusto. Todavía recuerdo que cuando yo le hice el primer video, digamos que todavía era divertido porque se trataba de cosas más sutiles, ¿no? Hoy tú ves cómo se comporta Flor Amargo y te das cuenta que es enteramente la definición de la Real Academia Española de la palabra locura. ¡Risa sin sentido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya tengo a mi bailarín! ¡Pues, por favor! Por favor, por favor, detente, ¿sí? A donde quiera que voltee, sea la red social que sea, veo esa cara, esa sonrisa que solo un maníaco puede tener. Y por eso es que se vuelve difícil empatizar con Flor Amargo, porque siempre está feliz y siempre quiere que tú lo estés también. Siente que debe de compartir la felicidad para sanar las heridas de los demás, pero termina viéndose más o menos así. ¿A poco no estás sonriendo? ¿Por qué no sonríes, eh? Quiero que sonrías, eh, cabrón. ¡Soy Flor Amargo! ¡Eh, cabrón, al mano! Entonces, cuando la ves toda compungida en Guadalajara, no puedes realmente sentir nada por ella, porque ella misma se encargó por años de decirnos que esas emociones eran malas y negativas y no las deberíamos de sentir. Pero ahora que estamos viviendo tiempos difíciles en México, donde uno tiene que encontrarse en encierro, el cual ya se extendió más o menos en México como para el resto de nuestras vidas, yo creo, uno pensaría que Flor Amargo ya no podría estar en las calles alegrando gente del metro y salvando sus vidas. Momento triste para los fans del anime y para los gamers. Pero no, espérate, porque ahora resulta que ahí va montada en una combi cantando por toda la ciudad. Y su canal de YouTube aparte tiene un video subido titulado La triste historia de Flor Amargo, con un video narrado por un cabrón tipo Víctor González, donde narra que su vida ha sido muy triste. Sin embargo, solamente menciona que la raíz de su tristeza es que no ganó las dos veces que estuvo participando en La Voz México. Y ya, y dice que tiene muchos haters, que son los que dicen que probablemente se mete estupefaciente. Yo no tengo la culpa de que haya visto mi video. Donde formó parte del equipo de Alejandro Sanz. Sin embargo, acabaría eliminada, siendo uno de los principales motivos, su exagerada y al parecer natural forma de actuar. Y yo así de, y entonces fue como muy impresionante. Pero ahora me he cuidado más. Y tengo ya, como que más cuidado y me observo antes de hacer las cosas. A pesar de que nuevamente no ganó, esto le sirvió para que adquiriera mayor popularidad. Pero el hecho de que haya recibido un video de un canal que se llama Plátano, que incluso al final dice que te suscribas a Plátano, y no al canal de Flor Amargo, pinche canal jodido de Badabo Network, sea lo más apropiado para quedar bien con la chaviza, Flor. Incluso si ves sus videos donde hablas sobre cómo evitar sentirte triste ante la situación tan horrible que estamos viviendo en el mundo como tal, su recomendación es básicamente que bailes y cantes. Flor, entiendo lo que estás tratando de hacer, entiendo que hayas querido alegrar gente saliendo en la combi a cantar en la Ciudad de México. Pero los momentos actuales son momentos que nos exigen prácticamente estar tristes y sentirnos mal. Hay gente que ha fallecido, hay gente que está en una situación completamente incierta porque perdió su trabajo completamente. Hay situaciones jodidas que ameritan sentir tristeza y negatividad. Y no creo que ponerte a bailar y cantar mientras estás triste vaya a alimentar a tus hijos. Empatía es lo que creo que se necesita específicamente en estos tiempos. Y te lo estoy diciendo yo, washingo, no mames. No querer obligar a todos a estar igual de felices que tú, mostrándoles tu carota toda sonriente todo el tiempo. Flor, nosotros entendemos. Estás feliz de poder vivir de tus sueños de la música. No todas las personas pueden hacer eso. Y no todas se encuentran en la misma situación que tú, especialmente ahora que está todo en una crisis completa. Y sé que no te quieres olvidar de tus orígenes y por eso sigues trayendo toda esa imagen del artista callejero y oprimido. No, la verdad es que tienes canciones publicadas bajo una disquera que te respalda con artistas sumamente grandes. Ya no eres un pez pequeño, Flor. Ya eres parte de una industria. Entre más pronto lo aceptes, mejor. ¿Qué opinas tú acerca de Flor Amargo y el Catartic Pop? Asegúrate de dejármelo en los comentarios. Si te gusta el contenido, no se te olvide echarme una mano. Ya sabes, ¿no? Como dice Flor. Suscribiéndote, dándole like y compartiéndolo. Adiós. Adiós. Adiós.